Ante la polémica desatada por el sindicato del HUV, quienes reclaman la llegada de recursos al hospital mediante la estampilla Pro Hospitales, el director Jaime Rubiano manifestó que siguen a la espera de dichos recursos. Pero esos negocios no han vendido lo suficiente para suplir las necesidades de la estampilla, entonces aquí tenemos que decir que no es intencional, que es el sistema, ustedes saben que la licorera ha disminuido sus ventas y que eso afecta indirectamente, esto es como una cadena. Aseguró que en anteriores desembolsos se ha logrado el mejoramiento de la estructura del hospital. Esta semana la Secretaría de Hacienda del Valle sostendrá una reunión para dar claridad al tema de los recursos por estampilla.